No, 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 no. ¿Por qué es un orgullo? ¿El internet, el carronite? ¿De lo que tiene internet? ¿En internet? ¿Por ahí? No, no. ¿El botón está para mí? ¿Claro? No, no, no. Esos son trastos de la etapa, los que salen de ahí. Acabo. ¿Qué? ¡Qué viñadito! ¿Cómo que me ha creado que es peor? ¡Obre! 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 Mira lo peinaste, este es el este y lo lo peinado, y lo te lo peinado. ¡Oye! ¡Ey! ¿Está bien? ¡Ey! ¿Te pesaban de mi tío? ¿Te echaras más que te pasaste para estar abajo al sur? ¿A mí me tenéis que dejarles? ¿Qué te vas a hacer ahí? ¡Ese va! ¡Ese va ahí! ¡Sí nos viene a... Está bien. ¡Me tienes que sacar a mí ¿ah? Todo, todo, esa delito, todo. ¿Coged, coged un plástico? Una fuente que había por aquí. ¡Hala ya vale! ¡Estamos por el YouTube! ¡Hala el marín chiquite! ¡Hala el marín chiquite! ¡Has tenido la nevera! ¡Dios qué frecuentes! Que a Dios quiera que no le pase lo que a la pasada o la patinca. ¡Ata rafa, rafa! Muy bien. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Se lo pongo aquí! ¡Se lo pongo aquí! Nos vamos a un amigo de Santo Domingo ¡Para con ese sol y almorzar! Lo primero que he ido es para una cocina ¡Pero yo con dos te puedo aportar! ¡Pero yo con dos te puedo aportar! ¡Eso es por aquí! ¡Pero yo con dos te puedo aportar! ¡Para con dos de la copa de aquí! ¡Adiós! ¡Vamos a comer, ¿qué pasa aquí? Saca el auto Rafael, a los demás no nos saquen. A mí no me ha sacado, a mí no me ha sacado ninguna vez, así que, oye, porque me saqué una vez. Dice que le jode. Ahora, has echado una fotografía. Mensaje que estáis mandando. Me la entro culo. Me la entro culo. Cuida, 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 espera que clave. Oye, 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 oye. El animal no ha roto. A pa allá, a pa allá. Que lo vayan a limpiarlo. No los tires. Y a pa allá, a pa allá, a pa allá. Y a pa allá la primera vez. Y a pa allá la primera vez. Ya estás pa allá. Y a pa allá la primera vez. Espérate, tu me vas a enseñar a mí. Coge el berrante. Pues es mentira, me tira. Pero el plato es pa chalar. Por eso, a ver el plato para echarlo. El café. El plato para echarlo. Ahí está el plato para echarlo. La señora rompe la cocinilla. O sea, a revolverme digo igual. Igual hay una ventana. Anda, está pintura. Bien, pero no hay más. No hay más. No hay más. Si no jodes nada. Que no te pone a gala. No hay más. Esperámoslo. No hay más. No hay más. Ya que, que, que... Se lo matamos. Se lo mató. Se ha hecho ahí. Se ha hecho ahí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eh, la cabeza aquí en la cocina. Eh, la cabeza aquí en la cocina. Tienes robo. Eh, 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 mira. Oye, ¿qué hago? No hay más. Se se me cae. No hay más. 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 No hay más para nada. No hay papeles de todo antes, dentro de la casa. Yo cobro por... Ahora si vas a arrucar la tartera ahora. ¿Vale, Nata? Acá has ido. ¿Aún has empezado? Ten cuidado con la tartera eso. Sacalo, ¿eh? Te pito tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Va por ustedes, ¿eh? Es el gol de antes, ¿eh? Va por ustedes. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Pero ahora con el estilo. ¡Vale! 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 ¿Y a por donde se me ha roto eso? ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ahora va! ¡Ahora sí, eh! No sé cómo se parte. Pero si es que antes no se supo por qué hay de encima de la comida. ¡Ya! Y se jode la ventana. Y no lo jodes malo. Si rompea algo malo. Si rompea algo malo, no lo jodes malo. Se jode la ventana, no lo jodes malo. Y se jode la ventana. ¿Y? ¿Y? Se jode la ventana. Pero si rompea algo malo. Ese es un arido para la zona descargo. Si rompea algo malo. Ya que se rompea algo malo. Ya lo que le famosa malo, me daba una paletilla. Una paletilla. No es. Digo yo paletilla que me daba dos paletillas. Y yo no pusiera la cabeta en la cuisine. ¿Y el que me daba una cabeta es lo que yo le colptaba? La cabeza. La cabeza. Eso es. Es el producto de caldo. ¿Qué le pasa? Que le gustaban las cabezas, a él se me arregló las paletillas. El mío es más tarde yo. Yo me va a alcanzar como uno. Que fue la peña. Se digite, yo no puedo. Yo no quiero cabezas, paletillas. Me como la cabezas, pero prefiero paletillas. La cabezas muy buenas, la cabezas muy buenas, la cabezas muy buenas. Ya ves, José. Echáis un poco de... ¿Cuántas veces digo de dónde hace ese bicho? No quiero salir yo. Y ahora sin tripa que estamos. Y ahora sin tripa. No tenemos nada de tripa ahora. Bien, 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 bien. Rapa, Rapa, ahora sin tripa que salimos. Sí, ahora tienes tripa en nuestra cara. Cuida. Alcima, quita, quita, quita. No van a ir a mal quitar esa de ahí. A ver, quita lo de abajo. Ahora échate ahí, coño. Mira. ¿Quién quiere cabeza? Dale un trocito cabeza, Pepito. Pepito, ¿quieres cabeza? Yo pierna ahora. Y ahora agarra. ¿Sabes qué es lo que te dice, eh? Que te coma la cabeza lava. Termina de cortar esto, eh. ¿Eh? Si me vuelve a esa marca, ahí está montando. No, 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 no. ¿Qué quieres? Esto tengo bastante... Yo estoy allí, que me lo comas héroe. Esto brinca muy malo. Ya lo sé. Está bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te lo pongas a decir... Que la subireis con la garganta. Que ahora lo ponemos con la garganta, no lo esperamos. Joder, eh. Mira, nosotros... Me he echado una agueta de poco buena. Me he echado una agueta de poco buena. Me he echado una agueta de poco buena. Que está con esto y tú, pa. No, 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 no. No, 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 no. Cuando le tiré que se me fue, no le ha tirado las partes. Y yo, por ahí no lo ha visto. Es que veo usted la cama. Veo las camas. Yo vi las camas. ¿Vale? Yo te voy a dejar abajo. ¿Qué direto me espalda esta nada? Que se me ha ofrecido aquí. Que se me ha ofrecido aquí. Se me ha ofrecido aquí. ¿No te has cobrado aquí la camada? El perro, el perro. El perro... El perro que está preñada, a sobre. El perro del perro no pasa, en verdad. Le va a una tripada. Tortilla de campal. Igual lleva 15. Coño, pero son de lugar, hay que coger a poca libre. Son de lugar. Claro, hijo de. Puede que te va a caer alguna perrica. Son hijos de lugar. Coger a poca libre. Con ese nombre ahí. Con ese nombre ahí. Gracias.